Hola amigos de Mascota Moda, hoy vamos a hablar de qué es un baño seco, cómo debemos aplicarlo, cómo debemos usarlo y para qué sirve. Primero, el baño seco es una solución magnífica porque nos evita hacer un baño completo con agua y con shampoo para el perro. El baño con agua y con shampoo es maravilloso, en mi caso yo lo hago cada mes o cada mes y medio, pero no lo hago más seguido porque en el cuero cabelludo del pelo, en la piel, hay una grasa que lo protege, que hace que tenga menos parásitos, que no tenga dermatitis, que no le dé hongos, que no se rasque tanto y cuando los bañamos demasiado nosotros creemos que le estamos haciendo un bien y no necesariamente, pero sin embargo todos queremos tener un perro limpio, que tenga un aspecto agradable y que den ganas de acariciarlo y de apapucharlo, eso es normal. Para eso lo que hacemos es utilizar un baño seco, en todas las marcas funciona exactamente igual. ¿Cómo se aplica? Generalmente son polvos micropulverizados, de hecho se llaman, ustedes aplican ampliamente, vamos a abrir este un poco más, aplican ampliamente encima del pelo del perro. Siempre busquen que sean productos no tóxicos, algunos productos antipulgas tienen una alta toxicidad y es importante ponerlos con guantes y con mascarilla, en este caso por ejemplo es un talco que tiene cero toxicidad, se puede usar de esta manera. Después hacen un masaje a contrapelo para permitir que el baño seco penetre y llegue hasta el cuero cabelludo o a la piel y realmente se impregne todo el pelo de este talco. Hacemos atención que le llegue bien a sus patas, pues ya se dio cuenta que la vamos a cepillar y no está muy contenta que digamos. Ponemos bien por todas partes en la cola y en lo ideal dejamos actuar durante unos 5 minutos para que el talco pueda hacer su función de limpieza. Entonces vamos a esperar 5 minutos y regresamos enseguida. Listo, 5 minutos han pasado y como ven ya el talco prácticamente desapareció del pelo, ya se mezcló con la piel, ya está realmente por todas partes y ahí procedemos a un cepillado. A mí me encanta usar este cepillo porque tiene doble lado, un lado que desenreda y peina y otro lado que le da terminado. Entonces simplemente en el mismo sentido en el que nace el pelo, de forma suave, hacemos un cepillado haciendo que todo el exceso de polvo se salga y que las suciedades también se salgan, ¿de acuerdo? Es ideal que el perro esté parado para poderle cepillar también las patas. Aquí, bueno, está difícil que ustedes vean cómo la cepillo yo, pero en el caso de desenredarla, siempre la desenredo haciéndole suavemente hacia arriba, en las patas de atrás. Y de esta manera estoy haciendo que toda la suciedad salga, que el olor ya no sea para nada el mismo, en este caso queda un olor muy agradable a bebé y que el perro quede limpio y libre de parásitos externos. Voy a acabarla de cepillar y ya les muestro el resultado. Hola amigos, cinco minutos más pasaron, ya la cepillé por todas partes y fíjense que Polet queda limpia, queda con un olor muy agradable. Si ustedes pasan su mano, si la acarician, si la consienten, la mano queda totalmente limpia. El olor realmente es un baño muy efectivo y la piel de mi perro no sufrió y fue mucho más rápido que hacer un baño completo. Entonces, la recomendación de hoy es que semanalmente hagan por lo menos un baño seco para que mantengan sus perros dignos de ser acariciados y de dormir con ustedes, si es que así les gusta, de estar dentro de casa como debe ser y de compartir una vida lo más cerca posible y lo más consentidora posible con estos preciosos. No lo olviden, cepillado diario, baño seco semanal, semanal, baño seco semanal y baño completo mensual. Nos vemos pronto. Chao, chao.